Carmen Campuzano es una actriz mexicana que ha incursionado en varios ámbitos además de la actuación, como por ejemplo, música y modelaje. Sin embargo, es más conocida por la forma de su nariz, la cual quedó deforme luego de varias cirugías mal hechas y su adicción a la cocaína. Campuzano busca recuperar su belleza y para ello acudió al reality show estadounidense Bochard, en donde expertos realizan cirugías reconstructivas para ayudar a los participantes a recuperar su autoestima. Entertainment compartió un breve adelanto del capítulo. En el clip se ve a los cirujanos Terry Dubrow y Paul Nashif revisando el caso de la actriz, sin embargo, no le dan muchas esperanzas. Yo no creo que pueda ayudar a tu nariz, dice uno de los doctores. El episodio se transmitirá el próximo lunes 29 a las 22 horas por E.